Nosotros imaginamos un Parlamento que trabaje mucho en comisiones y que vaya a la sesión y a fijar posiciones. Y esto se ha hecho, la verdad que vinimos a saldar una deuda que tenía el Parlamento con la sanción de estas normas, la media sanción de estas normas que le da instrumento de gobernabilidad que el Poder Ejecutivo en la persona de Cristina Fernández de Kirchner necesita. Argentina se debía, es un debate que había llevado un año en el Parlamento, Argentina se debía dotar de estos instrumentos para la gobernabilidad y para el proyecto de desarrollo y crecimiento en el sector agroalimentario. Argentina presentó metas productivas al 2020 y la ley de tierra es un instrumento que le permite construir la certeza a los productores argentinos de que van a seguir siendo productores y que se va a privilegiar que la tierra como un recurso estratégico quede en manos de los argentinos.